El ambiente empieza ya a oler a pólvora y es que las hogueras de Alicante están a la vuelta de la esquina y con ellas las mascletas. Y allí estará Radio UMH con un programa especial en directo de lunes a viernes a partir de la una del mediodía y hasta que termine la mascleta. Contarán con invitados de la UMH y de las hogueras. Si ustedes son de los afortunados que van a disfrutar de estos espectáculos sonoros, atentos porque un otorrino de la Universidad Miguel Hernández nos da unos consejos para cuidar nuestra salud auditiva. Las mascletas son parte inundable de nuestras fiestas actualmente, pero la gente tiene que saber que las mascletas producen una intensidad de sonido bastante elevado y que puede dañar nuestro sistema auditivo. Entonces, hay que tener en cuenta que el ruido empieza a ser dañino a partir de 85 decibelios. Si tenemos en cuenta que una persona debajo de una fuente sonora importante como es una mascleta puede estar oyendo hasta 150 decibelios, esto puede provocar un daño irreversible en su sistema auditivo. La intensidad del daño dependerá de la intensidad del estímulo, del tiempo de exposición y de las circunstancias de cada individuo. El hecho de ser niño o persona mayor no afecta. Puede herir igual que cualquier persona normal. Hay que procurar tomar las medidas de precaución adecuadas, es decir, sobre todo, alejarse de la fuente sonora. Yo calculo que un mínimo mínimo de 80-100 metros debería estar alejado de lo que es la fuente sonora y lo que es el núcleo de la mascleta. También puede ir mascando chicle para que así producir más saliva y que se traje con más frecuencia para que la trompa se abra y se puedan igualar las presiones para que el oído esté en mejores circunstancias a la hora de recibir la onda sonora.